¿Sabes una cosa? Hablé con ella. ¿Y qué pasó? Todo se acabó. No me acuerdo, pero a mí me parece que ella es fácil. ¿Dónde está? Bueno, lo sé por el perfume. Pero, ¿sabes una cosa? A mí me importa. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor. Que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor. Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. Que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor. Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. Porque estamos perdidos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa el amor. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. Por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa el amor. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa el amor.